El jurado electoral especial de Chiclayo anunció que se viene coordinando con las diferentes organizaciones políticas para la firma del pacto ético a fin de comprometerse en realizar una campaña sin agresiones e insultos y basada en propuestas. Los pactos éticos electorales se van a realizar una vez que estén inscritos los candidatos debidamente y se le van a expulsar las invitaciones. Si bien, como su mismo nombra lo dice, es de contenido moral, pero lo que busca es asumir compromisos, compromisos que lo que busca es respeto a la ciudadanía, respetar los resultados y lo más central es que la campaña se centre en propuestas de trabajo. El representante del organismo electoral, Pedro Burga Cabrera, informó que la firma de este pacto es voluntario e importante en la participación de todos los partidos políticos en esta próxima contienda electoral. Bueno, en ciertos lugares y una mayoría de lugares han contribuido, han contribuido esta suscripción, estos compromisos porque ojo, los compromisos son asumidos en un acto público, ante medios de comunicación, ante la sociedad, ante representantes de la sociedad civil. Indicó que las agrupaciones que firmen el pacto ético y no cumplan con sus compromisos, el jurado electoral especial los amonestará. Es un acto voluntario, es un acto voluntario, pero de enorme peso y contenido ético de respeto hacia la ciudadanía, de respeto hacia los electores, ¿no? Entonces, eso es lo que busca ante los compromisos como es el pacto ético electoral, ¿no? Y que la ciudadanía ejerza un control hacia sus candidatos, que la ciudadanía ejerza un control hacia esos planes de gobierno que se van a difundir. De otro lado, informó que el Jurado Nacional de Elecciones y diversas instituciones y organizaciones de la sociedad civil han firmado un pacto social con el objetivo de fortalecer y mejorar el nivel de preparación de las propuestas de gobierno de los candidatos.